¿Le gustaría hacer su propio fertilizante de alta calidad y obtener una gran oferta al mismo tiempo? El popular abonador The Earth Machine cuesta solo $34 en Fresh Start Market en Center Street en Salem. Esta super oferta normalmente tiene un valor de $90. Hacer compost en su casa es fácil y beneficioso para proteger nuestro aire y agua. Y mientras esté en Fresh Start Market, vea también los accesorios para hacer compost. Para más información, vaya a mcrecicla.net. ¡Gracias!